¿Qué tal? Buenos días, gracias por estar aquí. Este viernes 19 de febrero la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví elija su nuevo rector y vicerector. Además, se estará eligiendo al vicerector de investigación para el periodo 2021-2026. Hoy tenemos el gusto de saludar a Marco Zambrano Zambrano, quien es participante por la lista A para el rectorado. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto compartir a esta hora de la mañana esta entrevista, donde puedo expresar primeramente mi visión, cuáles son los anhelos y cuáles son las responsabilidades que hemos asumido. Por lo último que dije, esto es un compromiso de altísima responsabilidad, una responsabilidad institucional, académica, administrativa, financiera, que debemos administrarla de la mejor manera para que la institución cumpla con sus fines institucionales, que es educar a la juventud. Nosotros nos sentimos motivados porque hay una estructura, hay un equipo de trabajo que ha estado junto al rector por más de cinco años y han logrado algunos significativos logros dentro del quehacer universitario. Nosotros asumimos este reto con optimismo, con responsabilidad y con esas ganas de hacerlo mejor para que el estudiante tenga opción a una mejor capacitación. Es decir, preparar los nuevos espacios de aprendizaje, preparar los nuevos laboratorios, la nueva finca, los nuevos simuladores, porque el entorno virtual vino para quedarse. El entorno virtual es la nueva forma de trabajar. A eso se deben sumar los temas de prácticas y también la teoría. Entonces, estamos impulsando un trabajo institucional que busca que el maestro trabaje en buenas condiciones, que existe el apoyo tecnológico para que el estudiante reciba una buena capacitación. Muy bien. Habrán estudiantes nuevos y debido a que ha habido poco tiempo de que Tulio o Marcos esté recorriendo y presentando su proyecto, que para muchos estudiantes ha sido poco el conocimiento de él o conocerlo o tal vez ya venía conociéndose, pero sí es importante conocer quién es Marcos Tulio. ¿Cuál es esa confianza que los estudiantes deben de tomar el día que toque tomar la decisión importante para ustedes? Bueno, en primer lugar, soy un fruto de la universidad. Soy formado en la Universidad Laica Loyal Faro de Manaví. He cursado la dirigencia estudiantil, he sido decano durante 13 años, he sido miembro del consejo universitario en dos ocasiones, he sido miembro del consejo académico, he dirigido varias instituciones de índole educativo en la provincia, he ocupado cargos públicos a nivel provincial y nacional. Estamos trabajando y avalado por una experticia, tanto como doctor en pedagogía y doctor en derecho, lo que nos da una experiencia administrativa de más de 27 años dirigiendo la cosa pública o privada, buscando que cumplan los objetivos las instituciones, optimizando el recurso público y tratando justamente de que los beneficiarios, en este caso el estudiante, sea el que reciba los beneficios de esta inversión del Estado para su mejoramiento. He estado en todos los niveles educativos, he trabajado en varias provincias del país, me dedico a actividades agropecuarias, actividades inmobiliarias y también trabajo en el asesoramiento de organismos seccionales y de otras entidades públicas. Esto es lo que nos avaliza a nosotros una experiencia pedagógica, una experiencia administrativa, financiera, jurídica, para decir que estamos capacitados para administrar una de las instituciones más importantes de la provincia de Manaví. Ya venía Miguel Camino realizando una campaña, haciendo una propuesta. ¿Cómo se llegó a su persona para que usted lo representara? Porque realmente ella era una figura que venía destacándose por su forma como se venían haciendo las cosas, mucho más amiguero, mucho más simple, mucho más de contacto directo. ¿Cómo dijeron, pues, Marcos, sería idóneo para poder seguir con ese proyecto? Bueno, muy buena la pregunta. Se lo hizo primero por un mandato legal que había que representar a que nuestro querido Miguel había fallecido. Lo hemos hecho de forma democrática, como lo dice el Código de la Democracia, porque puede ser cuando haya una elección dentro de un conglomerado político de diferentes maneras. Nosotros lo decidimos hacerlo de forma representativa. El cónclave de toda esa lista, de todos esos estudiantes, profesores, empleados, decidieron que seamos los 22 decanos los que tengamos la responsabilidad de elegir a la persona que reemplace en la papeleta al doctor Miguel Camino. Entonces, los decanos, en un acuerdo de caballeros de honorabilidad, se resolvió respetar la decisión del decano que fuera electo o decana, que se analizara luego los perfiles de todos los decanos que estábamos en capacidad y que quisiéramos asumir el reto, que no es fácil, para que nosotros, en este caso, tengamos una legitimidad de un proyecto, una legitimidad de un equipo y de un legado que, como dije anteriormente, espero estar a la altura de las circunstancias para tomar esa bandera de lucha, de trabajo, de optimismo del arquitecto Miguel Camino. ¿Cuál es la propuesta de la lista A? ¿Qué propone frente a los estudiantes y, sobre todo, tomando en cuenta de que actualmente no estamos al mismo ritmo o situación con la cual ya veníamos acostumbrados, que era estar en aulas con profesores presenciales? Bueno, es muy buena la pregunta. Lo más importante y todo lo que hagamos en la universidad debe ir en beneficio de los estudiantes. Nosotros creemos que los estudiantes hay que irle preparando los nuevos espacios de aprendizaje, laboratorios, fincas, simuladores, pero lo primero que tenemos que hacer es capacitar a los docentes para que asuman este reto de la educación virtual y aumentar toda nuestra plataforma tecnológica de conectividad porque no sabemos hasta cuándo vamos a seguir en una modalidad, en este caso virtual. Por lo tanto, es importante invertir urgentemente en temas de tecnología, en temas de conectividad, en temas de equipamiento para que el estudiante tenga una opción, como dije anteriormente, que no sabemos cuándo termine. Y cuando termine, ya no volverá la educación tradicional, sino que se quedará unas asignaturas virtuales, otras de prácticas y otras pocas ya serían de teoría, como se daban anteriormente. Sabemos que cada extensión tiene algo que fortalecer. El Carmen, ¿qué cree usted que necesite fortalecer? Bueno, yo creo que el Carmen, nosotros hemos hecho un esfuerzo para la mejora de la oferta académica. El Carmen ya va a tener maestría, el Carmen va a tener educación técnica, el Carmen se está trabajando en el equipamiento, tanto en la finca como en la matriz. Nosotros creemos que el Carmen debe transformarse en un centro realmente de tecnología, de transferencia tecnológica, por su ubicación estratégica, de la transformación de la materia prima, de los agronegocios, que permita que, en este caso, un sector tan productivo que está integrado por otros sectores, como es la Manga del Cura, Santo Domingo, Quirindé, en esa ubicación estratégica, forme justamente mejores profesionales en toda índole. Entonces, la extensión del Carmen tiene que desarrollar con más laboratorios, conectividad por la parte rural que tiene. Entonces, de esta manera, son los requerimientos más urgentes de la extensión. En cada una de las extensiones, incluso en Manta, existe personal ya destacado que viene realizando una labor, pero cuando llega un nuevo rector siempre llega con su forma de trabajar y hay que mover fichas, ¿no? Hay que mover fichas de un lado a otro. ¿Cómo prevé usted llevarse con este tema de los maestros que ya vienen desarrollando y que tienen un contrato? Pues posiblemente, tal vez, digan, pues, nos va a quitar el contrato o no. ¿Cómo está eso? No, nosotros creemos que el maestro sea contratado, debe tener una estabilidad y es un derecho justo el de tener su nombramiento definitivo. Una de las primeras actividades que vamos a remeter una vez que estemos posesionados, que se ganen las elecciones, es tratar de formalizar esos concursos que fueron truncados por personas que, por confundir un tema de derechos de los profesores, de tener su nombramiento definitivo, trataron de que por un mandato judicial con argumentaciones totalmente falsas, ¿no? Como que no se enteraron del concurso y han detenido el concurso por propios miembros de la comunidad universitaria y que ahora están de candidatos y ofrecen defenderlos cuando ellos fueron los que realmente truncaron este proceso. Una de las primeras actividades será justamente reactivar esos concursos, concluirlos y darle estabilidad al personal. Una institución educativa es humana y lo que mejor debe estar, en el mejor estado, en la mejor estabilidad y el mejor reconocimiento es su patrimonio humano. Bueno, tomando en cuenta que ha tenido poco tiempo para presentar el proyecto, pero a su vez ha estado presentando un proyecto que ya estaba avanzándose, ¿por qué la lista A es la mejor opción para que los estudiantes digan, pues, esta es la mejor que elijo? Bueno, porque la lista A tiene el altísimo honor de representar una propuesta que no es nueva. Tenemos cinco años trabajando y hemos acreditado y hemos tratado de hacer las cosas mejor en los procesos. Es una administración que nos ha unido, es una administración que respeta las individualidades y es una administración que trata de buscar mejores días para toda la comunidad universitaria. Nosotros no somos de muchos discursos, de mucha teoría, sino de acción, y eso es lo que trataremos de continuar haciendo. Un proyecto que está representado por el doctor Pedro Quijije, como vicerector académico, la doctora Yacarina Terranova y quienes habla, tres pedagogos, tres administradores, que vamos a guiar justamente la actividad académica en mejor forma, vamos a gestionar la autogestión, y vamos a tratar que la universidad se vaya posicionando, primero en lo local, y tratar a futuro de internacionalizarla a través de procesos, planes, convenios, en este caso también afiliaciones a organismos internacionales, públicos y privados, que son especialistas en diferentes áreas del conocimiento, a través de la investigación, pero para eso necesitamos que el estudiante ratifique una confianza en una propuesta que es probada, ratifique una confianza en un proyecto que es ganador, ratifique la confianza en un proyecto que los toma en cuenta, un proyecto que piensa en el ser humano, el profesor, el empleado y el trabajador. La institución es una entelequia que se construye con los seres humanos, los seres humanos somos la expresión institucional y por eso tenemos que trabajar por ello. Muy bien, ya en la parte final sería importante que deje un mensaje, ya estamos a una semana para que se realicen las elecciones, cuál es su mensaje para toda esa comunidad universitaria, para los maestros, para los futuros estudiantes también que ven en la universidad un camino para seguir su proyecto, su proyecto de vida. Bueno, lo que nosotros pensamos es que el proceso democrático es histórico en la universidad. Por primera vez habemos cuatro candidatos a rectores, ocho candidatos a vicerrectores. Por primera vez se va a dar la voluntad de los estudiantes expresada en una gran mayoría de estudiantes, cerca de 15.800 estudiantes, cerca de 800 profesores, cerca de 890, en este caso empleados y trabajadores, que es un acto democrático donde la comunidad universitaria en forma libre, genuina, secreta, va a decidir las personas que las gobiernen en estos cinco años venideros. Por lo tanto, decimos a las personas, decimos a los estudiantes, a los profesores y a los empleados que voten por la lista A, que voten por el futuro, que voten por las propuestas, que voten por el trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación, gracias por haber atendido nuestro llamado. Y bueno, ha estado con nosotros Marcos Zambrano Zambrano, quien es participante por la lista A, al rectorado de la Universidad Laica, el Loyal Faro de Manaví. Más contenido, más información, ya saben, en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, y entre más, laciudadaldia.com también. Gracias. 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 Gracias.